del Ministerio de la Presidencia para hablar sobre la Expo Sordo, que se viene ya a la Feria Expo Sordo con diferentes novedades, esto en relación a la semana de las personas con esta discapacidad en nuestro país. Licenciada, buenas tardes, adelante nuevamente con usted. Buenas tardes, nuevamente hacer llegar un saludo cordial a toda la población en general y agradecer por la cobertura que nos dan esta tarde para hacer llegar la invitación a toda la población en general sobre la actividad que se va a llevar el día 23 de septiembre en la plaza de Tejada Sorzano, más conocido como Estadio Hernando Silis, que vamos a, más que todo, trabajamos en coordinación con la organización Azor Paz, que se va a llevar una feria Expo Sordo en conmemoración a la Semana Internacional de la Persona Sorda que se celebra la última semana de septiembre. Ok, licenciada, ¿cuáles son los objetivos de esta feria? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo ser parte de esta actividad? El objetivo de esta feria es más que todo sensibilizar a la población en general, más que todo que las personas sordas también tienen diferentes habilidades, también ellos trabajan, digamos, lo que es la producción, por ejemplo, de los productos artesanales, lo que es también la gastronomía, lo que es la producción en panadería y otros, ¿no?, repostería y otros donde van a estar de las diferentes provincias, también de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de la Paz, donde van a exponer sus productos y también, más que todo, ellos el problema es la comunicación, ¿no?, la comunicación, pero también en ese día ellos van a mostrar, ¿no?, van a enseñar cómo es la comunicación, digamos, ellos que manejan la lengua de señas boliviana, ¿no? También va a haber diferentes talentos, ¿no?, con estudiantes, ¿no?, y profesores en educación física que también tenemos estudiantes, ¿no?, estudiantes que están en la normal y que están en como para profesores de educación física y también los talentos de personas sordas interpretarán, digamos, canciones, también muchas dinámicas, ¿no?, la comunidad sorda en este día que van a presentar en esta Expo Sordo. Licenciada Rosa, ¿cuántas escuelas de sordos a nivel nacional van a participar como expositores de esta feria? Aproximadamente van a estar 30 expositores en esta feria donde van a mostrar diferentes productos, ¿no? A nivel nacional tenemos 82,883 personas sordas. A nivel nacional, según el censo 2012, ¿no?, tenemos personas sordas que con esto último tenemos ya, digamos, aproximadamente más, más seguramente no tenemos un dato exacto aún. Perfecto. Licenciada Rosa, muchas gracias por su tiempo. Hagamos la invitación a toda la población para que pueda ser parte de esta feria y este 23 de septiembre. Queremos hacer llegar la invitación a toda la población en general. Esta actividad va a empezar con una caminata desde el prado de la ciudad y hasta llegar, digamos, al estadio de Hernando Siles, ¿no?, donde ahí van a estar, digamos, las personas sordas esperándolos para que toda la población pueda compartir en ese día, también adquirir productos donde ellos van a realizar, donde ellos realizan y van a también mostrar diferentes talentos que nuestros hermanos, hermanas tienen. Y lo que queremos nosotros decir, ¿no?, que es un, más que todo, es el mandato de nuestro hermano presidente, Luisa Cercatacora, también de nuestra hermana ministra, de poder apoyar, más que todo, en estas actividades a todas las personas con discapacidad en el cumplimiento de la ley 223. También al mismo tiempo quiero felicitar a todas las personas que ese día van a participar en conmemoración al día, a la semana internacional que ellos están organizando. Muchas gracias, agradecemos por su tiempo, de verdad. Este 23 de septiembre en la Plaza Tejada Sorzano, en el estadio, se va a realizar esta feria, esta actividad, Feria Exposición de las Personas Sordas. Recuerda usted que según datos del INE, de cada 100 personas, 3 nacen sordas en nuestro país. Gracias.